Esta aula tiene que ser más allá de los títulos, un espacio para crear, para innovar, para abrirle la puerta a producciones propias, para contarle al mundo cómo suena el Caribe y cómo sonaba Santa Marta hasta antes de que llegaran los españoles, cómo sonaban los tayronas y cómo piensa sonar para el próximo milenio. Y hoy tener ese estudio nos permite estar a la vanguardia en formación, estar a la vanguardia en el departamento, somos el programa más importante de música y producción que tiene todo el Magdalena. Es un espacio que cuenta con dos salas, un live room y un control room. El live room, para que la gente lo entienda, es donde se ubican los músicos. Y donde los músicos empiezan a generar la magia. Y el control room es todo el cerebro del estudio, donde reciben las señales analógicas a través de los micrófonos y se procesan para llegar a un software y ahí hacer mezcla y sacar el producto final, que al final es lo que escucha la gente. Trabajamos en Pro Tools, también tenemos toda la suite de Native Instruments para producción, tenemos batería, tenemos una consola digital que también le va a permitir a los estudiantes hacer prácticas del manejo de consolas digitales para que se involucren al trabajo real. Es totalmente competitiva. Los sueños necesitan tiempo para madurarse. Los resultados de esta universidad no son lo que vemos hoy. Es el resultado de muchos años de trabajo. Parece poco, pero es significativo por el esfuerzo que demanda para la universidad de invertir recursos en un contexto de escasez de recursos públicos. Por eso esta es la simiente de nuestra primera spin-off universitaria. Pero será la primera productora universitaria de una universidad pública que produzca contenidos de altísima calidad. Nos vamos a traer los mejores talentos musicales de La Sabana, del Magdalena Grande, del Cesar, de La Guajira. Y vamos a poner a sonar a Colombia desde Santa Marta y desde Santa Marta para el mundo.